Kenzie García Torres, la hondureña que se declaró culpable por lavado de dinero del narcotráfico en Estados Unidos. Una hondureña identificada como Kenzie García Torres se declaró culpable por lavado de 1.8 millones de dólares, más de 44 millones de lempiras, proveniente del narcotráfico en Estados Unidos. Kenzie García Torres es una de las muñecas de la mafia en Honduras que fue detenida por agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, a principios de 2022. La hondureña de 40 años de edad se declaró culpable en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida y fue pieza clave de narcotraficantes para lavar su dinero, de acuerdo a los documentos judiciales. Kenzie García Torres conspiró junto a un grupo de personas entre octubre de 2018 y julio de 2019 para participar en transacciones lícitas con el objetivo de beneficiar a narcotraficantes en el lavado de dinero, según el testimonio de co-conspirador y el de un agente encubierto. En diciembre de 2018 fue cuando los investigadores detectaron que Torres se comunicó con una fuente que trabaja en la Oficina Federal de Investigaciones a la que le informó que pronto un co-conspirador lo contactaría para iniciar con el lavado de dinero. La acusación de los fiscales de Estados Unidos señala que la mujer tenía conocimiento que el dinero era producto del narcotráfico y que las transacciones se realizaron para ocultar que las ganancias eran producto de las actividades ilícitas. Las mismas indagaciones precisan que por el lavado de dinero, Kenzie García Torres recibió 121.382 dólares de ganancias, es decir 2.9 millones de lempiras. Por ese delito, la hondureña podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión. Actualmente la hondureña se encuentra privada de su libertad en el Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa en Miami y su sentencia está programada para el 12 de agosto a las 8.30 de la mañana hora de Honduras. Gracias. 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 Gracias.